Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, aquí en México, comienza el buen fin. Quiero aprovechar, buscar la oferta, porque sé que muchos ya lo pedían, que le pusiera unos rines al carro. Y hoy los voy a buscar, amigos. Hoy estrenamos zapatos, hoy le ponemos rines al Spark. Y quería compartir mi experiencia con todos. Sustémonos de todo esto y comencemos con el video. Amigos, como les estaba diciendo, hoy comienza el buen fin. Y quiero buscar, a ver si es cierto, conseguir unos rines. Vamos a ponerle zapatos al carro. Los que más o menos ando buscando son unos rines tipo Bossen. Así como de turbina, más o menos. Nos dirigimos al lugar donde quiero comprar los rines. La verdad, ya los había visto y les traía ganas desde hace un buen. Veremos a ver si es cierto, toda esta onda del descuento. Amigos, ay, sentía que no teníamos rines. Los rines que quería, resultó que el chavo donde yo iba a ir, donde me aseguraron que los tenían, pues no los tenía. Era otro modelo. Ya me ven, amigos, buscando en todos lados, llanteras, rines. No hay ninguno que me gustó. Encontré uno que me enamoré así bastante, pero no le quedó. Una vez más, perdí mis esperanzas de que estrenáramos rines. Pero ya encontré otros que están increíbles. Ahorita vengo a comprar las llantas porque encontré un lugar donde venden las llantas a un buen precio. Entonces se compró en otro lado los rines y en este lado las llantas. Ya vamos llegando aquí, vean. Las empresas llantas de gimnasio, ¿no? Para ver esos rines que yo sé que les va a gustar, yo sé. Ya pagamos. Llantitas nuevas. Venga, venga, ya quiero ver esos rines montados, amigos. Ya los quiero ver. Ya huele, ya huele a tuneo, huele a tuner. Ya están preparando al muchacho, vaya. Traía los de acero, ya sé que en todos los videos me decían, ¡Cómprale unos rines y no sé qué! Entonces ya llegó la oportunidad. Vamos a ver, vamos a ver cómo los montan. Acaba de llegar un artista, Marco. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué haces? Te olí, güey. Dije, ¡ay, puto! ¿Son qué, 16? 17, papi. Si vamos por algo que sea tosco. ¿Podrías decir que hice buena compra en el buen fin? Sí, güey. Al fin ya quedó el carrito, ¿no? Ya, ya quedó. ¿Diría que hice buena compra? Sí. Cuando me regalaron una hielerita. Gracias, eh. Amigos, ya está puesto los rines. Ya por fin los colocaron. Discúlpenme, no los pude grabar luego cuando bajé porque una ya era de noche y el carro estaba sucio. Pero, vean, es que quedaron increíbles. Mejor véanlo ustedes. What we do here is go back. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. La verdad, sí fue un gran cambio al carro. La verdad, ya hacía falta. Yo sé que ustedes ya lo pedían. Y al fin ya cambiamos esos rines feos, horribles que teníamos en el carro. Pero, bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse ni compartir el video para que más gente pueda ver esta comunidad que son todos ustedes, amigos. Y nos vemos en más aventuras como esta, amigos. Bye. Bueno, amigos, vamos a pasar rápidamente a la sección de los saludos. Vamos a abrir nuestro Facebook. Vamos a ir a la publicación que puse hace rato de quien quiera salir en el video del día de hoy. Y, bueno, aquí están los saludos. Vamos a mandar un saludo rápidamente para Robert Hilton, Freddy Crash, Vika Costa, Casper García, Chavataka Rock, Edgar, Eric Arias y Fernando Suárez para todo el club de Customers Park Club. Y todos los amigos que les dieron like, muchas gracias por todo su apoyo. Y recuerden que si van al canal de Eric Arias, le comentan que van de parte mía, se va a rapar el martes, amigos. Así que vayan, tronleelo. Lo veremos pelón en los próximos días, amigos. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en la próxima.